El equipo se encuentra como habitualmente ante un partido de Champions, una competición que lógicamente va ligada a la historia de siempre del club y en la que tenemos muchísimas ilusiones, y mañana es un partido de Champions que queremos afrontarlo con la máxima ambición, la máxima ilusión ante un equipo que nos va a obligar a hacer lo que queremos, hacer un gran partido y poder ganar los tres puntos que se han puesto, es lo que queremos. Nosotros somos los primeros que cuando salimos al campo lo damos todo, los primeros que cuando no consigamos el resultado que queremos nos vamos a casar muy jodidos, al final la responsabilidad es de todo, no solo del entrenador, nosotros somos los que tenemos que meter los goles, los que tenemos que evitarlos y bueno, nosotros conocemos mejor que nadie el ambiente que hay en el vestuario, es de mucha tranquilidad a pesar de resultados, hay mucha confianza, creemos que tenemos todos en nosotros, en que podemos revertir esto y yo creo que lo vamos a conseguir. Yo te voy a comentar lo que yo he aprendido en este club desde siempre, que es a luchar, a luchar, es el ADN de este club y yo lo llevo grabado a fuego y vamos a luchar, como lucha el equipo, como lucha el cuerpo técnico, por revertir una situación que evidentemente somos conscientes que no es la mejor, pero también somos conscientes que estamos a tiempo de revertirla sin ningún tipo de dudas y lucharemos por hacer un gran partido mañana. Gracias por ver el video.